Serena González, la reina de la música campesina, nació en la ciudad de Jovellanos, en la provincia de Matanzas, en el año 1928. Tenía una voz restallante, una gran afinación y una gran capacidad extensiva de cantar. A pesar de que era una mujer pequeña, en Palmas y Cañas, estrenó por primera vez en televisión a Santa Bárbara. Precisamente este vestido es una muestra de esa actuación. Despegó en los años 70, triunfó mucho en Colombia, pero ya siendo pareja con su hijo, Lázaro Reutilio, porque ya su esposo había fallecido. Fue una amante madre, una madre que creó una familia amplia, más de seis hijos, y una mujer muy sencilla. Con ustedes, Indira Pabox Sánchez, en colaboración con Alain Argote Espinosa, en la edición para Radio Enciclopedia. Mi devoción, Madrecita Santa, que... Gracias. Gracias.